Según informó Prensa Latina, el bailarín Carlos Acosta, figura principal del Royal Ballet de Londres, anunció que fundará una compañía propia en su país de origen, Cuba. Las audiciones para integrar el nuevo conjunto tendrán lugar en la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso de La Habana los próximos 10 y 11 de agosto. La convocatoria cita a bailarines de todas las regiones del país con formación profesional. El proyecto de Acosta, quien prepara su retiro del Royal, estará anexado al centro de danza de la capital y prevé entregar un total de 12 contratos, seis de hombres y seis de mujeres. Los requisitos incluyen también la capacidad técnica de desempeñarse con destreza en los escenarios del ballet clásico y la danza contemporánea. El prestigioso bailarín cubano cuenta con numerosas condecoraciones nacionales e internacionales. Cuba lo galardonó con el Premio Nacional de Danza, mayor distinción por esa expresión artística en la isla. Por su parte, Reino Unido lo nombró Sir con la entrega del título de comandante del Imperio Británico. Este mismo año le fue dado el Premio Nacional de Danza en reconocimiento a sus logros durante toda una vida por el Círculo de Críticos de Gran Bretaña. ¡Gracias!